Continúa suspendida la tensión en el sistema judicial por la emergencia sanitaria. Sin embargo, las unidades de flagrancia a escala nacional recetan denuncias y desarrollan audiencias. Esto solo en determinados casos como violencia intrafamiliar. Veamos. A nivel nacional, 250 unidades judiciales no han parado su actividad, a pesar de la emergencia sanitaria que vivimos. 670 servidores han arrimado el hombro para atender más de 1.331 audiencias de flagrancia. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, hizo público algunas estrategias que están aplicando para evitar el contagio. Nosotros estamos ya implementando el sistema de audiencias telemáticas en salas diferenciadas. En una sala entonces está el juez con el secretario, en otra sala el juez con el fiscal, el secretario y en sala diferenciada el defensor público o privado con su defendido. De esa manera evitamos pues el posible contagio de este virus. Además se ha implementado el sistema de turnos de llamadas telefónicas, especialmente para la provincia del Guayas, donde la situación es más difícil. Con esto, los servidores judiciales no estarán todo el tiempo en las unidades. Dada la situación de emergencia, no podríamos atender otras materias, sino las materias de flagrancia, flagrancia penal, flagrancia en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, flagrancia en tránsito, flagrancia en adolescentes infractores y las unidades multicompetentes que tienen también que atender materias de flagrancia. El horario de atención matutino es de 6 de la mañana a 4 de la tarde, el vespertino de 4 de la tarde a 12 de la noche y el nocturno de 12 de la noche a 6 de la mañana por el momento está suspendido. COVID-19 que también llegó a la función judicial. Dos de ellos han presumiblemente contraído el virus, el uno en México, el otro en España, en el mes de febrero. También ha surgido el caso de otro fiscal recientemente en la provincia del Guayas, pese a que circulaba en redes un video que decía lo contrario, la persona está con atención, está en estado estable. Adicionalmente se dio a conocer que mientras dura el estado de emergencia, se suspenden los plazos o términos previstos en la ley para otros procesos judiciales, informó Héctor Romero.